1,2,3 Te gané 1,2,3 Come chocolate Alimentarme bien y cuidarme Me gusta mucho el fútbol En este caso trabajo el fútbol Supuestamente es lo que mejor Sé hacer, obviamente Tengo que decir, el fútbol Es un trabajo, también Es un detalle De que hacemos lo que nos gusta Vivimos de lo que nos gusta Entonces Hay veces que no soy el mejor No soy el peor, pero trabajo de esto Sé hacer esto La verdad que me encanta Y bueno, eso también da Sé hacer esto Hasta ahí nomás Me he jugado dentro de todo Ahí Pero es lindo, lindo Yo Me considero bueno No lo hago siempre Pero me gusta cocinar Me considero bueno Me gusta jugar a la play también Pero no es bueno Pero no es bueno Parate En Río Segundo no Cuando fuimos pretemporada Me dudo bien Te dejamos de nada Porque agarré confianza Obviamente no No soy el mejor Vos me preguntaste En que me consideraba bueno Y me considero bueno en eso Y en comer chocolate también No No, vos sabés que no Me fastidio por dentro Trato de no molestarlo Por ahí De no mostrarlo Pero muy poca vez Cuando hago deporte Trato de hacerlo para bien Para que me sirva para mí Y tiene que ser muy injusto Que me caliente por algo Pero una sola vez lo vi enojado Y ahí nomás Enojado En una práctica Con otro compañero Y no acá Y no me enojado Pero ni enojado Y no me enojé No me enojé No me enojé Estabamos ahí jodiendo Y perdón Era una práctica Y nos estaban acabando a baile Y justo más Un compañero Se zarpó Y bueno Pará ¿Qué haces? Y eso nomás Eso es lo más enojado que pude estar Y quedo ahí Si Antes era peor Traté un montón de veces Con profesionales El tema de las tarjetas Protestaba mucho Me molestaba mucho Y bueno Lo mejoré Pero sí O sea Soy calentón Pero tranquilo En el momento Y después al toque se me va O sea Nada más que eso Yo Mi sueño de chico Siempre fue jugar en la primera Y en central Lo logré Lo logré No Cuando sos chico El primer sueño que es Jugar en primera Lo pude hacer en Colombia Muy agradecido Juego Bobril Muy sencillo Voy muy Los fines de semana que puedo Me gusta quedarme en mi casa Invitar a mi amigo Que vayan a A tomarnos mate A charlar Bueno, tengo la casa de mi abuela A media cuadra Tengo otra abuela ahí A 8 kilómetros De un pueblito de Sir Leona Se llama Nada Tengo mi tía también ahí A 2 o 3 cuadras Todos ahí Estamos cerca Mi tío también vive con mi abuela Mis primos Todo es familiar Muy lindo Bueno, la verdad que Es un Un cable a tierra Que me hace Dar paz y tranquilidad Me gusta Tengo una idea Me gusta Ojalá y pueda Hacer un proyecto De vivir ahí De también Llevar algo lindo para el pueblo Y si no, bueno Tratar de hacer mi casa No digamos de que se trata No lo que me No, pero ojalá llamo a mi casa Y pueda Pueda Vivir ahí Que es cómodo Es tranquilo Y la verdad que es muy lindo Colombia Fue algo hermoso Eh Muy lindo Soñado Obviamente No soñaba ir a ese club Porque No sé Me hubiera cruzado por la cabeza Pero sí Era mi sueño Estar en Un plantel de primera división Jugar En Un equipo grande Y bueno Atlético Nacional Me dio la oportunidad Y bueno Colombia también significa mucho para mí Porque ahí nació Mi segunda hija Entonces Más allá de De lo futbolístico Eh De lo deportivo O bueno Eh Ocupa un lugar grande En mi corazón En mi familia también Por Por bueno El nacimiento de De mi segunda hija Ferro Santa Marina El gol de Ferro lo vi una semana entera más o menos Que no lo podía creer todavía La verdad que Fue la primera vez que hice un gol tan lindo La primera vez que me pasó algo Que Que me escribieron mucha gente Por salud Por ahí algún mucho nos contesté Pero Porque Eh Soy más tímido más que nada Pero fue una sensación muy linda Y Y hacer esos goles Da esa sensación más En los últimos minutos Muy bien Última bola Becker va hasta el fondo Centro de Becker Le quedó a Graziani ¡Golazo! 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 El gol La semana La victoria De Besitan También La verdad que Son cosas muy lindas que estoy viviendo Y Habías dicho que ibas a hacer dos goles con Santa Marina Había dicho Pero bueno Le había dicho a varios Pero por ahí No me cree nadie lo que digo Entonces lo tuve que ahí a firmar Y después sin querer Bien Así que nada Felicidad Y muy contento además Por como se está dando para el grupo Así que Feliz Mendoza Siento que pasé tres años muy lindos en lo personal y en lo deportivo En lo deportivo me tocó salir doleador, ascender, jugar una final que lamentablemente no se me dio Y en lo personal también, nació mi primer hija, así que nada, es una provincia hermosa en la que quedamos muy felices con mi familia Por esos motivos también El look, el look que no era, el look bueno El look le gustaba que estaba teñido Tenía pensado volver pero no Por ahora no Va a volver Pobre estilo Depende del DT, como es como persona, todo eso, mucho que ver En mi caso lo tuve como tres veces en varios clubes Y no bien, siempre respeto con la verdad Lo que queremos todos es que vayamos de frente Tener esa relación el día de mañana Cruzarlo, saludarlo, siempre desearle el bien Y bueno, la relación del día de vuelta, el día de mañana De poder cruzar a un jugador como técnico también Y saludarlo y acordarte de una anécdota Eso es lo que queda de fútbol Rosario Central Sí, cuando arranqué, que arranqué ahí Mi sueño era como el de todos Jugar en primera y en central Lamentablemente no se me dio Al principio Me tocó salir a préstamo Me dolió en su momento Después entendí que Que me iba a servir de experiencia Y bueno, las vueltas de la vida Del fútbol Me llevaron a A tener la oportunidad de jugar Fue un paso corto Que quizás En lo personal no fue Lo que me hubiera gustado O como me hubiera gustado Pero me dejó Muchas cosas Muchos compañeros Enseñanzas Más que venía también de De un año de pandemia En la que nos tocó Fuera del país Entonces Lo disfruté muchísimo No solo por Por cumplir mi sueño De jugar en central Y de cumplir mi sueño De jugar con Con un ídolo Como es Marco Rubén Para mí Sino también Porque vivía en mi pueblo Estaba con mi familia Disfruté mucho De mis amigos también Y bueno Me marcó Un montón Y bueno Es uno de los sueños Que gracias a Dios Pude cumplir Padre Uuuu Metimos ahí Con Paloma de Arcon Unos paddles Y no nos podían sacar Y Trajo Lujan Nos sacó Porque no nos podían Nada Mentira Hicimos paddles Nos sumamos Nos contamos Que jugábamos juntos Y nos metimos Y bueno Tuvimos dos o tres partidos Que no nos podían sacar Hasta que Nos dijeron Bueno descansen chicos Porque ya Y bueno De esa forma La única forma Que pudieron sacarnos Del paddles Si no íbamos A seguir todo el día Jugando y ganando Porque Ustedes que en el plantel No les saben ni pear La platita Pero bueno Jugamos con todo Nos jugamos con todo Hay uno que no jugamos Y queda Pero me gusta el paddles La verdad Es lindo Lo hago mucho Cuando voy al pueblo También es otro Esporte alternativo Y hago paddles Ahí con mi viejo Juego campeonato Siempre con mi viejo Y nos hagamos Dices Comparto esas cosas Estar con mi buen amigo Y eso está buenísimo La familia Jodido eh Y es todo La familia es todo Es lo más importante Es el sostén De cada uno Me tocó estar afuera Y con esfuerzos Nos visitaban Nos tocó en pandemia Nos tocó pasar momentos duros Hasta hoy en día Nos tocan momentos duros Y que vamos Sorteando Pero bueno No solo en mí Sino creo que en todos La verdad que Si la familia No fuera un sostén Sería muy difícil Porque estamos lejos De nuestra casa Y por ahí Si no te llevas bien Con tus hijas Con tu mujer Es imposible Porque no tenés A tus padres No tenés a tus abuelos No tenés a tus amigos Si bien hacen un esfuerzo grande En venir a visitarnos Cada vez que pueden Pero es Día a día Y bueno Es muy Es muy importante Para nosotros También Tengo la suerte De que pueden venir Seguido Los fines de semana Siempre igual fui Que me han acompañado Me han ayudado A pesar de las circunstancias Pero por ahí Para el jugador de fútbol Para toda persona Es difícil Y es muy importante En el sentido De que siempre Van a estar En las buenas y en las malas Cuando te va mal Los que siempre están Los únicos Que nos piden Un mensajito La distancia Los que son los únicos Que nos van a tirar Para adelante Que quieren que nos vaya bien Muchas veces Entonces Se hace muy Muy difícil Tenerlos lejos Cuando Cuando hacemos Esta profesión Pero También son nuestro Nuestro sostén Bueno yo también Mi hija Mi señora Están siempre conmigo Me acompañan Y es muy importante Llevarse bien Hacer las cosas Está bien Tratar de darle También a ella Una felicidad Porque nos siguen Para todos lados Entonces Eso es lo más lindo Que hay Que nos acompañan Y mucha gente Nos acompaña Mucha gente Nos brinda su cariño Y eso Lo importante De esto De vivir Esta experiencia Si dejaría algún día De comer chocolate Para no me quemé Para no me quemé Acá Adelante Pero si vos sabés Que yo como También Es una pregunta Que ya creo Que ya te la hice ¿Te acordás? Siempre jodemos En la concentración Y por ahí Nuestra Proteína Cábala No, proteína Es una barrita de chocolate Y la compartimos Entre los dos Nos cuidamos A mí me gusta mucho De lo dulce Siempre Lo disfruto mucho Y me cargan Así que Sí, dejaría Dejaría Sí, sí Si hay un tiro libre ¿Me lo dejás patear a mí? Sí, sí Si es Si es cuestión De que se sienta mejor Y si hay un penal ¿Me lo dejaría? Sí, sí Es cuestión De que se sienta mejor Ah, sí Obvio Yo Vengo a abrazo a Messi Y después voy corriendo Y abrazo al Diego Allá de aquel lado Ah, por época Más que nada Porque lo vi jugar Sé de lo que Fue en Maradona Pero no lo vi A Messi Tengo la oportunidad De verlo De disfrutarlo Y nada Me parece que es el mejor Entonces Si me das a elegir Por la época A mí me gusta más Messi Repito Solamente porque A Maradona no lo vi ¿Quién estaba allá? Diego Ah, siempre que festejo Festejo para allá Porque me va el perfil No, Messi Crack Lo vi también En mi época Y también Maradona Los dos son cracks La verdad que En su época No hay que discutir Esas cosas Con esos jugadores La verdad que no No hay que compararlo Hay que disfrutarlo Y bueno Daría eso A los dos Digo A mí me gustaba mucho Enri El delantero El francés Me gustaba mucho Mirar los goles Los videos No sé si un referente Pero si un jugador Que me gustaba mucho Siempre Siempre miraba videos De juego Obviamente Me gusta mirar videos De jugadores Que juegan bien Que no son referentes Pero si Como Ronaldinho Como Riquelme Pero por gustos Y porque me gusta el fútbol Nada más No Fue la época Que más miramos fútbol De la época De Barcelona De Dani Alves Me gustó mucho También porque por ahí Como tomaba las cosas En diversión Y como jugaba La situación que tenía Bueno A mí me gustaba siempre Conocía la banda Dani Alves Y nunca pude jugar como él Pero bueno Un jugador así ¡Suscríbete al canal!